Bien, entonces, siguiendo en el orden que venimos de la sexta, quinta, cuarta cuerda, ahora pasamos a la tercera cuerda, a la línea está afinada con la nota SOL, y ven acá, SOL, SOL. Eso quiere decir que vamos a estudiar SOL mayor, bueno, pasamos, ahorita les digo por qué nos pasamos SOL menor, y luego SOL 7. Entonces, SOL mayor en la guitarra, digamos que este es un acorde básico. Toque, pise la primera cuerda en el tercer espacio, quinta cuerda, a ver, primera cuerda, tercer espacio con el dedo 3, quinta cuerda, segundo espacio con el dedo 1, y sexta cuerda, tercer espacio con el dedo 2. Es decir, vamos a hacer este dibujo así. Entonces nos dicen, Primera cuerda, tercer espacio con el dedo 3, quinta cuerda, segundo espacio con el dedo 1, y sexta cuerda, tercer espacio con el dedo 2. Observen acá. Ahora, hay personas que suelen hacer esto, es decir, que toca la segunda cuerda, en el tercer espacio con el dedo 3. No se los recomiendo por ahora, ¿no? Si no, así, así es mucho más fácil. Y aquí nos suena el B, que es la tercera del acorde. SOL mayor. El bajo va a ser siempre la sexta cuerda, porque esta nota, es decir, el bajo pisado en el tercer espacio, esa nota ahí es un SOL, la nota. Entonces tocamos SOL mayor con bajo el SOL. Bien. Como estamos estudiando los acordes, ¿no? Con base en este orden, por intervalos de cuarta justa, empezamos por MI, que es la sexta cuerda, al aire, luego pasamos a LA, la quinta cuerda, al aire, luego pasamos a RE, la cuarta cuerda, al aire, ahora sigue la nota SOL. Esto ya no es un bajo en la guitarra. En un bajo o en un contrabajo, esto es un bajo, pero en la guitarra, esto es una prima, o sea, la tercera cuerda, pulsada al aire, esto en la guitarra no es un bajo, una guitarra acústica, sino una cuerda prima, o sea, una primera. Bien. Entonces vamos a estudiar la familia de los soles, o SOL. Entonces vamos a estudiar SOL mayor. Digamos que este es el acorde más básico que se recomienda estudiar. ¿Cómo lo vamos a construir? Bueno, pise la primera cuerda en el tercer espacio, con el dedo 3. Pisamos acá. Seguimos con la quinta cuerda, dedo número 1, pero en el segundo espacio. Esa nota allí es un SI. Y finalmente pisamos con el dedo 2, la sexta cuerda en el tercer espacio. Esa nota allí es la raíz, un SOL. Bien. Este SOL mayor, vamos a tocarlo con el bajo en la sexta cuerda. Porque esta es la nota fundamental, la primera, la raíz. Algunas personas suelen hacer esto. ¿No? Es decir, que pisa con el dedo 3, la segunda cuerda en el tercer espacio. Esa nota allí es un RE. Y con el dedo 4, pisa en la fundamental, o sea, el SOL. Ok. Es válido, sin embargo, para efectos de facilitar. Les recomiendo que lo hagamos así. Porque esta nota allí es la tercera del acorde. SOL, SI. SI al aire, ¿no? Porque el SI está acá. Pero, la tercera nota de los acordes, es la nota modal, pues, que determina el modo si es mayor o menor. Entonces, por ahora, pues, yo les recomiendo que este SOL lo toquemos así. Esta es la sexta cuerda. SOL mayor. Por ahora, estamos es, reconociendo, construyendo los acordes triadas básicos. No nos interesa tanto la pulsación por la mano derecha, ¿sí? Sino yo les recomiendo que con el dedo pulgar toquemos hacia abajo. Rasguemos para reconocer si estamos pisando bien. Listo. SOL mayor. El segundo acorde se supone que es menor, pero este acorde va con cejilla. Más adelante yo les voy a explicar qué es cejilla. La cejilla, o pues, les podría decir, pero lo hacemos un poquito más adelante para que usted lo practique, es esto. Entonces, como técnica guitarrística, consiste en que usted pise o presione un determinado espacio, ¿no? donde le digan con el dedo uno, el dedo pulgar. En este caso, para hacer SOL menor, creo que lo vemos un poquito más adelante, ¿no? Sería pisar el tercer espacio y hacemos el dibujo de MI menor, pero lo vemos un poquito más adelante. Bien. Vamos a SOL 7, o sea, SOL mayor con séptima menor. Entonces, como tenemos SOL mayor, la séptima menor está un tono debajo de la raíz, o sea, en este caso, la nota FA, y hacemos este dibujo así. Entonces, el dedo uno, vamos a pasarlo a la primera cuerda, primer espacio, dedo uno, el dedo dos pasa a la quinta y el dedo tres pasa a la sexta. Cuerda, Vamos a decir, mírenlo acá, el bajo principal es la sexta cuerda en el tercer espacio. SOL 7, vamos a le llamar a quinta dedo, SOL mayor con séptima menor. Luego de SOL mayor, en teoría, podríamos pasar a SOL menor, sin embargo, como estamos viendo los acordes básicos, ¿no? sin cejilla, porque el SOL menor con cejilla, más adelante yo les voy a explicar qué es este, pero por ahora, por grado de dificultad, vamos a obviarlo, o sea, vamos a pasar al acorde de SOL mayor, pero con séptima menor, o lo que llamamos SOL 7, que algunos le llaman quinta de, en este caso, dedo, bien, entonces, la séptima de SOL, esta nota de SOL, bajamos un tono, es FA, FA natural, entonces, miren acá, a este acorde vamos a llamarle SOL 7, o SOL mayor, con séptima menor, o SOL, con séptima de dominante, también le llaman así, algunos le llamarán quinta de DO, bueno, tiene varias denominaciones, lo importante es que usted vaya reconociendo, fíjense que a ellos, la manito pues es un poco abierta, ¿no? no se preocupen, esto es muy normal para todos, ¿no? trate de tener el dedo pulgar atrás, ¿no? pise las cuerdas muy bien, y toquelas, trate de francear con su dedo pulgar hacia abajo, desde la sexta cuerda, SOL, SOL 7, SOL 7, SOL 19, measured on сценar por 11, الع BON 29, SOL 11, capítulo 39, br